pero creo que la canción me suelta un par de rafagazos hacer comentarios sobre sobre mi persona de que por eso mismo del lápiz dije que como suben un cantante circular al altar tú entiendes la gente voceando lápiz entonces yo como bueno como son esposos muchas personas han creado la idea una idea en torno a ti de que tú eres una persona que simplemente eres movida por el dinero antes de responder esta pregunta yo quiero pedirle a la gente por favor que me dé la oportunidad de retractar retractar si me vi que me dijeron de que no pues en el concepto de natal había mujeres con digo no me sigue que yo opino de eso yo pido que eso es excelente digo yo por favor que vaya mira tú sabes cuando yo mira loco un sueño mío un sueño ahora se puede cantar nuevamente con un aposento alto una tarima loco subir los cuatro de nuevo eso sería loco yo creo que yo yo me atrevo hasta llorar la tarde no picante pero edificante ya somos internacionales primero cruzamos las aguas gracias al internet pero ahora físicamente estamos grabando contenido en el mundo estamos celebrando mi cumpleaños yo cumplo año del 20 el 30 de marzo todos esos días yo cumplo años por esos días y estoy celebrando mi cumpleaños hoy con un hermano un amigo una persona que admiro mucho yo no tengo amigos que no que no admire si yo no te admiro es hasta ese día tú vas amigo mío es una persona que yo respeto mucho admiro mucho el primer contenido que grabamos logramos en su casa cuando él vivía en san isidro por ahí el segundo lo grabamos en mi casa y el tercero ahora este lo estamos grabando en un hotel aquí una suite casi presidencial en atlanta georgia con nosotros el petróleo legendario natan el profeta como te sientes mi brother luego yo me siento feliz yo siempre estoy feliz ese es mi estado natural estar feliz tú sabes que estamos aquí en atlanta y acepto contigo aquí en atlanta es muy especial porque yo creo en mi opinión después de nueva york y los ángeles ciudad de rapera atlanta y chicago yo creo que atlanta todavía más si tú no crees a nivel de culturas es ese dato total total de hecho de hecho una de las subculturas puede ser o subgénero del rap que es el trap viene sale de aquí de atlanta y de aquí de atlanta hay muchos raperos seculares de la de la vieja escuela que son muy respetados en el rap sí sí real natan yo comencé ese intro porque este podcast es picante como siempre tengo par de vainitos para ahí pero yo quiero también construir a en base a nuestra experiencia bro porque ambos venimos de de lo desconocido de lugares precarios de nuestra sociedad república dominicana ambos ambos hemos tenido procesos difíciles en nuestro último podcast tú hablaste de muchos procesos duros que tú tuviste pero en los años hemos ido aprendiendo hemos ido cambiando y hemos ido creciendo yo creo que ese es el proceso más importante que todo ser humano tiene que tener y a mí me gustaría por unos minuticos breves hablar un poquito sobre esas transformaciones que ambos hemos tenido pero obviamente me ha enfocado me ha enfocado en ti el natal el profeta el natal en el profeta de ahora mismo ahora mismo aquí atlanta georgia la película el asunto que le diría ese natal el profeta que andaba en un abusador blanco no el blanco no era un abusador eso era un chévere otra que a veces la gente me hacía dique así en la calle yo me cogí un noquillo yo me daba me daba ganas de desmontarme y mocharle el dedito así que claro que es lo que tú estás viendo que eso dice está así ahí que batalla que tú le dirías a ese pana imagínate lo preocupado por asunto económico yo me sentaría y le diría tú estás viendo esa onda cívica que tú quieres no corre natal, natal, natal no corre ese no es ese que Dios te va a dar esa no es la marca que Dios quiere que tú uses yo estaba loco por un Honda Civic ¿tú sabes lo que? eres la loco pero un Honda Civic de los chiperos de los chiperos yo iba a chipear no voy a tener que chipear porque yo quería un Honda Civic loco no, honestamente si tú supieras si yo puedo ir al pasado lo único que yo haría a darle a mi versión del pasado es gracia wow decirle gracias brother porque tú nunca te detuviste tú nunca dejaste de creer tú siempre tuviste un norte fijo y la dificultad de el menosprecio nada te detuvo así que si yo puedo devolverme no es ni siquiera darle ningún consejo yo me devolvería a darle gracias wow que pesado es porque me siento bastante orgulloso del hombre que soy hoy bastante orgulloso que locura hay mucha gente que no sabe en el que tú estás residiendo en los Estados Unidos ¿cómo ha sido el cambio a nivel de vida a nivel de experiencia es un país que todavía has visitado mucho pero es la primera vez que tú estás residiendo totalmente no es lo mismo visitar Estados Unidos que vivir en Estados Unidos tú te das cuenta de muchas cosas ha sido una experiencia bastante bonita en cierta forma difícil yo vine con mi familia completa tengo una hija que tenía 11 años cuando vinimos y ese cambio de ciudad familia, idioma de todo la golpeó un poquito mi misma esposa tú me entiendes no se sentía tan cómoda porque no es fácil mudarse pero Redimido me dijo algo aprovecho para citar a mi hermano Redimido y él me dijo en la vida uno tiene dos opciones tú tienes la opción de ser un pez grande en una pecera pequeña o ser un pez pequeño en una pecera grande y trabajar para volverte un pez grande en una pecera grande wow entonces en República Dominicana país que amo en mi país mi tierra natal sentí ya en un momento que lo había dado todo la gente me conoce la gente me respeta la gente sabe mi música he predicado creo en todos los barrios que hay en República Dominicana incluyendo barrios del interior o sea se ha hecho mucho trabajo y dije bueno ya yo creo que es tiempo de que de mudarme de pecera e irme a una pecera más grande pero eso no quita el amor y tú sabes que todo el que inmigra de su país como quiera en mi mente yo estoy en cualquier momento voy a volver a vivir para Santo Domingo hay una crítica que que a mí me parece un poquito sin ofender pero me parece un poquito inmadura te voy a explicar por qué te voy a explicar la crítica primero cuál es ya entramos en los picantes la crítica es ven acá por qué tú nada más cantas en los eventos grandes en los eventos multitudinarios si antes tú cantabas en los barrios hacías campañas evangelizabas incluso esas canciones épicas de de aposento alto las letras están basadas en cosas en experiencias reales que ustedes tenían evangelizando en los barrios total eh antes de hablar específicamente sobre esa crítica yo te preguntaría a ti qué tú opinas de esa postura tú entiendes que que sí como el artista que tú eres ahora necesita yo respeto y a los barrios a predicar de igual forma yo respeto esa postura porque cada quien habla desde su piso y dependiendo en qué piso tú estés el panorama se ve distinto no es lo mismo mirar desde el primer piso que mirar desde allá arriba en el piso 40 te vas a dar cuenta de muchas cosas que desde el piso 1 tú no ves entonces entiendo el que tiene esa postura pero lamentablemente el evangelismo lo han disfrazado de pobreza ¿cómo así? claro que evangelizar a los pobres en los barrios o y a la élite y a la gente rica y a la gente de otros países ellos no necesitan no, no, no el evangelismo es predicar en los barrios el evangelismo es abrazar a los que quieren no, eso es política eso es política brother ¿me entiendes? entonces yo creo que yo prediqué mucho en los barrios no tengo problema en ir a predicar en los barrios de hecho mañana salgo para Cuba a una misión es la misión que voy ahí no me voy a ganar ni un peso de hecho estoy gateando de lo mío ¿me entiendes? pero han disfrazado eso el evangelismo de pobreza si tú no predicas en los barrios tú no predicas no mentir y quién le predica a la gente en los estadios entonces yo recuerdo la última vez que yo estuve en la cárcel de la victoria estuve ahí y estaban predicando y había un grupo también de hermanos que obviamente tenían otra línea ahí ya y obviamente todo el mundo me reconoció en ese lugar y yo di una palabra prediqué fue de bendición que voy a volver en junio ahora vuelvo para la cárcel a predicar pero luego se paró otro hermano se dieron como 500 oportunidades eran muchas oportunidades se paró otro hermano y comienza a hablar de las cosas que él hace yo estaba hablando de Jesús y de lo que Jesús hace el hermano comenzó a hablar de las cosas que él hace que él ayuda a los drogaditos que él le da comida a los pobres y entonces oye esta oye esta dice de repente esto no es cuestión de suscriptores esto no es cuestión de seguidores en las redes esto es cuestión de llevarle el evangelio a los más necesitados pero necesitados de qué porque yo conozco gente con mucho dinero que tiene más necesidad de Dios que uno que está en el barrio lleno de orgullo pero lo que está lleno de orgullo necesita a Dios pero lo que está lleno de orgullo no es humilde nada es un tipo que es arrogante egocéntrico y por eso lo está llevando el diablo ¿me entiendes? entonces es lo mismo que te digo se ha disfrazado el evangelismo de pobreza loco ¿me entiendes? Jesús habló que él vino a dar libertad a los cautivos a los presos a proclamar y buena noticia a los pobres ¿qué es una buena noticia para un pobre? que se va a hacer rico entonces no me disfraza el evangelio de pobreza por favor hay mucha gente que necesitan de Jesús y no viven en los barrios Natán dijiste algo clave que es que tú vas para allá y no vas por ni por un peso muchas personas han creado una idea en torno a ti de que tú eres una persona que simplemente eres movida por el dinero ¿qué tú le pudieras responder a ese tipo de persona que entiende que tú nada más te estás buscando tu cuarto es un amigo de nosotros que queremos mucho y su clase que tú dices que Natán lo quiero mucho mi hermano pero el nada más te embucaste en su cuarto mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano que lo amo y lo quiero ese es mi hermano yo viví una temporada muy bonita con Eval Eval puede decir lo que él quiere en verdad eso no va no va a variar el afecto que yo le tengo a él y a su familia igual yo a su cuñal son gente mía igual yo si desde esa óptica se puede ver así que yo estoy haciendo esto por el dinero pero la gente no entiende no entiende que nada más para ellos sacar una canción con la calidad que la saco es mucho dinero o sea con un sueldo de la gente de la zona franca yo no saco una canción sin video no cuesta eso hacer un video no cuesta dos pesos y más con el director de video que me ha regalado Dios que es un psicópata gracias a Pablo Green que aquí está nos está asistiendo con las cámaras hoy y yo que soy una persona que me exijo cada día más en mi trabajo no es fácil entonces si yo no cobro por esto que hago terminaré uno o haciendo otra cosa o dos haciendo un trabajo de manera mediocre y yo no me puedo permitir eso entonces yo no tengo la hipocresía de muchos artistas cristianos que dicen que no cobran y cuando tú le tiras te dicen mira nosotros esto 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 y al final yo no cobro una ofrenda yo tengo una tarifa específica para el trabajo que hacemos la música que hacemos muchas veces no que tú vende la palabra no yo no vendo la palabra si tú quieres yo te regalo la biblia nosotros regalamos y yo te predico el evangelio sin problema lo que pasa es que el personaje cuando la gente me invita a un evento ellos no están invitándome por lo que Dios ni siquiera por lo que yo tengo de parte de Dios perdón que estoy hablando de esto serio loco en verdad en verdad Félix cuando la gente va al evento la gente no va por Dios ¿qué? no porque si tú es por Dios que tú vas Dios está en tu habitación arrodillate no vaya un concierto la gente va por el personaje a ver lo que tú portas de parte de Dios wow la música que tú tienes de parte de Dios si la gente no fuera por el cantante entonces no ponga el cantante en el afiche esto es un concierto de Dios es verdad no la gente no va ahí entonces eso cuesta tú me entiendes trabajar lo que nosotros hemos hecho por ya más de 20 años eso cuesta entonces esto lo hacemos por amor para ser sincero pero mi hijo tiene que comer ese cheque real real me mando peleaquina Natan digo a veces la gente le prefiere una gente que le ponga una careta si a la gente le gusta más pero yo me di cuenta que a la gente a la gente le gusta que le mientan wow increíble entonces es imposible tú sabes que yo no confío en esa gente que están bien con todo el mundo yo no confío en una gente que está bien con todo el mundo porque no es posible tú seas sincero y caerle bien a todo el mundo eso no es posible eso no es posible eso no es verdad Jesús que era Dios ni Jesús no le caía bien a todo el mundo no pudo entiende lo que te digo yo lo que sí creo es que las amistades pueden madurar a tal punto tú y yo podemos tener muchísimos puntos de vista diferentes muchas cosas pero nos manejamos con unos niveles de honor de la alta y de cariño que eso eso es maravilloso y eso lo hace el aprendizaje y la madurez la parte del son dos preguntas para continuar en eso y me gusta diciendo ¿cómo se lidia? porque quiero que este contenido lo aprovechen los jóvenes que están naciendo en el movimiento que prácticamente son hijos de Natán el Profeta del Filip de Rubinsky del señor Pérez de una generación ¿me entiendes? que tiene ya más de 10 años haciendo música total entonces ¿cómo se lidia con esa esa tendencia a usar el ministro? vamos a sacarte el jugo vamos a sacarte vamos a sacarte todo lo que tú tienes y te vamos te vamos a usar como si tú fueras a mí una fundita de esas le usan ¿cómo se lidia con eso? sin dañar el corazón mira sin dañar el corazón es difícil porque por mucho tiempo a uno se lo humilló y se lo usó te vendían un sueño había un discurso muy famoso no, que esto es un asunto para las almas y cuando tú llegabas cobraron con taquilla una cosa una parafernalia y a ti te vendieron un sueño y no te dieron ni partase es duro es duro es duro pero yo siempre le digo a la gente que hay que hacer cuando tú tengo un ministerio el cual sea tienes que hacerlo por las intenciones correctas la única forma de que a ti no se te llene el corazón y tú no desista es que tú sepas a qué Dios te llamo y qué es lo que tú estás haciendo esas son sólo cosas que te ayudan a madurar que te ayudan a ser más fuerte que te ayudan a impulsarte entonces cuando tú entiendes otra profundidad que a ti te está pasando esto no porque ellos son malos sino porque es tu culpa es porque hay algo que Dios quiere formar contigo ya tú deja de ver al otro como el malo sino que tú te mira mira la vida como un espejo y lo que el otro te está haciendo tú entiendes que no el otro que eres tú que necesita eso claro y ahí tú dejas de tenerle odio a la gente o verla rebosarte con una gente no y algo que la gente no sabe es que normalmente esas cosas que te irritan de lo demás son una proyección de cosas tuyas totalmente a eso me refiero que en ti tú no la ves a eso me refiero literalmente tú no la ves en ti yo me di cuenta de eso observando a alguna persona amigos míos que ciertos comportamientos me irritaban fuertemente y cuando yo me di cuenta que yo me pasé el escáner yo dije pero bueno acá había igual que te panes y en mí yo no tengo la capacidad de verlo en mí pero lo puedo ver en el otro y ahí es que está la falla por eso que el apóstol Pablo dice Natán que nadie puede condenar a nadie el mandamiento en esencia lo que pasa es que el tema de las traducciones de Reina Valera complica la idea pero el mandamiento es no condene a nadie porque implícitamente lo que dice el apóstol Pablo en Romano capítulo 1 es que si tú tienes la capacidad de ver el fallo del otro tú tienes que tener mayor capacidad de ver tu propio fallo por eso es que el apóstol Pablo dice si tú condenas a otro sin ver tu propio fallo que es lo que Jesús dice la viga tu viga tu ve la paja sin ver tu viga entonces tú te estás condenando a ti mismo por eso nosotros no estamos en posición de condenar a nadie a nadie yo no puedo decirte Natán te vas para el infierno por cantar rap no puedo hacer eso yo no tengo esa autoridad no puedo porque yo tengo un montón de cosas por las que me pudiera ir al infierno que son a las que me tengo que enfocar hay una frase muy común en RD de la gente por ejemplo tú me haces una maldad yo digo no no la justicia de Dios es perfecta oh la justicia de Dios es perfecta porque él te robó y todas las cosas que tú has hecho que Dios no te la ha cobrado exactamente exactamente en este proceso Natán de crecimiento de progreso hay una palabra que para mí está mal usada que es la palabra el desaprender yo no creo que la gente desaprende por ejemplo ¿cuánto idioma tú hablas? cuatro yo hablo español inglés creole y disparate ese es duro el disparate es necesario a veces con pinta de vino ¿cómo tú puedes desaprender de hablar un idioma? ¿cómo tú haces eso? no 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 tiene sentido realmente es una idea que tal vez una tigre lo dijo para un coaster yo mismo lo he usado muchas veces pero realmente no es una idea como real tú no puedes como desaprender algo que tú aprendiste ya si tú te pones a darle cabeza no es posible pero sí uno tiene que aprender a a saber qué está siendo útil en el momento pues yo creo que toda sabiduría es necesaria o sea yo necesité andar con una biblia de desodorante 24 horas y una camisa yo iba al estudio a grabar lo estudio yo iba a grabar para un traliziparra con mi camisa y mi corbata yo necesitaba eso con mi bajo agrajo yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo de ti así con la corbatita y la camisita de rayito de rayito y de cuadrita esa es la que yo usaba ¿me entiendes? entonces yo necesité todo eso ahora cuando llegó el momento de ya de que como dice el apóstol Pablo cuando me tocó ser niño yo fui niño ahora ya ya yo no estoy para eso ¿me entiendes? cuando me llegó el momento de cambiar ciertas cosas lo hice y ahí quiero entrar ahora ¿cuáles son esas cosas que tú has podido ir viendo en los años? que tú has podido ir cambiando en torno a Dios en torno a la Biblia en torno a su palabra y que te han ayudado a ser mejor ahora mismo tú sabes y antes de responder esta pregunta yo quiero pedirle a la gente por favor que me dé la oportunidad de retractarme ¿retractarte? sí denme la oportunidad por favor de equivocarme denme la oportunidad de cambiar de opinión wow porque antes ayer ayer te dije algo lo cual yo pensaba que era la verdad wow pero ahora me di cuenta que no o no tengo la oportunidad ahora de decirte wow te dije esto pero esto no es verdad ese es el gran engaño de querer ser radical ese es el gran engaño porque ¿qué valor tiene ser radical cuando yo estoy siendo radical en un error? wow ¿tú no lo estás sintiendo? no, no, no lo vieron ¿dónde estás? estamos a punto de caer al suelo ¿me entiendes? entonces ¿cuántas cosas no dije en canciones? ¿cuántas cosas no dije en entrevistas en conversaciones de las cuales no creo en nada de eso que yo dije en ese tiempo? por ejemplo para ponerte un ejemplo en estos días no voy a citar la persona para cuidar su integridad vi un amigo que estaba predicando y dijo esto está profundo Félix sí dijo dijo en el huerto del Edén Satanás se le metió a la serpiente y esa serpiente engañó a Eva ahora ¿sabe por qué Satanás se le metió a la serpiente? porque dice la Biblia que era la más astuta de todos los animales en el huerto y si Satanás te anda buscando es porque tú tienes habilidad es porque tú eres astuto es porque punchline todo el mundo cayó todo el mundo recibió a Dios cabeza con cabeza chocando y yo estaba en el aeropuerto así a punto de tomar mi vuelo y me quedé calculando y dije déjame yo ya leerlo y cuando leí ese texto en ningún momento dice que Satanás se le metió a la serpiente ay mi madre y toda mi vida a mí se me enseñó que fue el diablo que le dio la manzana a Eva pero la Biblia en ningún momento dice ahí en Génesis que Satanás se le metió a la serpiente de hecho dice la serpiente era un animal de un animal y engañó a Eva de hecho cuando Dios lo está condenando no es al diablo que Dios le habla es a la serpiente le dice a la mujer tú vas a parir con dolor serpiente te arrastrará en ningún momento de la Biblia la Biblia dice que Dios maldijo al diablo no en ninguna parte fuera de Génesis nunca dice entonces la serpiente siempre dice cuántas cosas cuántas cosas hemos creído y se nos ha enseñado es como como un versículo la gente dice que dice la Biblia que en el cielo habrán sorpresas la Biblia no dice eso y es que va a haber cumpleaños en el cielo la Biblia no dice eso entonces cuántas cosas uno creyó como la verdad y luego en el camino aprendiendo se dio cuenta de que no era así o no tengo dame por favor la oportunidad de enseñarte lo que creo ahora dame la oportunidad de decirte te dije que esto era pero estaba estaba en un error hay muchísimos errores con eso yo te puedo mencionar rápido errores con buenas intenciones las intenciones son las mejores del mundo pero siguen siendo un asesinato el texto bíblico por ejemplo escudriñar las escrituras porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí eso es Jesús echándole un bocho a unos fariseos no diciéndole estudien porque ellos son estudios a unos escribas que se dedican al estudio al estudio de los manuscritos entonces ellos estaban buscando al Mesías en lo manuscrito y se perdieron tanto en ese legalismo de nada más interpretar literalmente todo lo que dicen los textos que no podían ver al Mesías frente a sus ojos delante de ellos vamos a citar al gran filósofo del Ra el Filian Enzimecón que conocen la Biblia entera y no vieron a Jesús frente a sus ojos ay si verdad ese punchline está ahí ese punchline está ahí si literalmente y él reprochándole le dice ustedes escudriñan lo que pasa que hay un error de esa traducción castellana de Cipriano que tiene variaciones la gente le llama error pero son variaciones literarias y pusieron se llama en modo peyorativo un asunto yo el otro día hace muchos años atrás y pusieron un verbo en acción escudriñar pero no es ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que ahí está la vida eterna pero ellas dan testimonio de mí y ustedes en mí no quieren creer eso es lo que le está diciendo Jesús otra Natán que es ese picante el fornicar contra tu propio cuerpo la Biblia ahí no está hablando de maturación que ilumíname lo que pasa es que uno dice eso soltero y creen que uno está justificando una práctica y no es así pero tenemos que ser responsables con el texto cuando Pablo está hablando del cuerpo está hablando del cuerpo de Cristo por eso versículo antes él dice yo voy a unir los miembros del cuerpo de Cristo a una ramera cuando dice no furniquen contra tu propio cuerpo es si tú eres la iglesia no te cogiendo protituta no te metiéndote a los templos de los corintios a los templos de afrodita no ten esa dinámica porque tú eres el cuerpo de Cristo tú vas a unir tú que eres un miembro del cuerpo de Cristo tú vas unir el cuerpo de Cristo con una ramera pero donde está la distorsión que hay tú me dijiste tú te estás atreviendo de decir cosas fuertes te voy a decir una vaina fuerte ahora en qué momento la Biblia nos mandó a nosotros a estar levantando templos por todos lados en ningún lado lo que pasa es que nosotros queremos santificar los templos terrenales y no queremos santificar el templo de Dios que somos nosotros mismos Dios mío Dios mío y lo cuidamos y yo me sorprendí yo he ido a alguna iglesia de Latinoamérica que gastan más de 60 mil dólares nada más en limpieza mensualmente y a tu cuerpo tú lo llenas de grasa saturada y de disparate en tu cuerpo el verdadero templo del espíritu es el verdadero cuerpo del espíritu ¿me entiendes? es una batalla Natán es una batalla es como Pablo que dijo que dijo Feli cuídate de la que duerme a tu lado y la gente te va diciendo que no que no es tu esposa que es tu carne tu propia carne como te va a mandar cuídate de tu esposa pero si tú lees la Biblia si tú lees el texto completo es de tu esposa que te está mandando cuidarte porque en el contexto que él estaba diciendo él está diciendo cualquiera de tu familia te puede hacer un lío cuídate hasta de las que duerme a tu lado entonces la gente no quiere ¿qué te digo mano? a veces a veces decimos que queremos la verdad pero cuando la verdad aparece la rechazamos y hay un refrán algo que la gente dice muy frecuente no es bueno profundizar porque uno se confunde y le tienen miedo al estudio le tienen miedo a aprender le tienen miedo a cuestionar porque se pueden confundir y yo digo pero cuál es el problema de tu buscar la verdad yo digo que si a mí me acusan de un asesinato mató a una gente y me dicen mira hay unos detectives que van a investigar profundamente van a tomarte huellas que yo voy a decir adelante adelante ¿sabe por qué? porque cuando ellos terminen de buscar ¿sabe con qué se van a encontrar? con la verdad con la verdad que soy inocente ¿qué verdad es esa que necesita de qué? tantos defensores ¿eh? tanta gente y un miedo y cualquier cosa una confusión que es una loquera que eso es lo que ha despertado esta generación de los policías de Jesucristo esto tiene que decir de que los que más defienden a Dios y que Dios es que necesita un grupo de locos que se ha metido en un YouTube lo defienden pero no te asintiendo ¿no está? vamos a entrar un poquito picante en los temas del movimiento urbano salió un contenido la semana pasada con mi hermanito Jeyel Iluminado un saludo para él en ese contenido él le está respondiendo un fuertazo sí, ¿verdad? eso fue a él iluminado yo creo que hasta mandó un fuertazo y en ese tema que a mí en lo personal me encantó la canción está durísima porque ellos son duros son duros son duros contó y que hay algunos que yo creo que se excedieron un poquito rayaron como un poquito en lo personal pero ese tema está asesino ese tema está duro yo le dije a ellos loco ese flow que yo metí ¿quién hizo el instrumental Pérez? yo no sé yo creo que fue Pérez sí el instrumental está piedra ese instrumental cualquiera suena duro en ese instrumental también oíste ey, ¿cómo así? no, no, no no digo que ellos no son duros son durísimos son tan menopreciados no, no son caballos ellos saben que es lo que es pero el instrumental loco es fácil el cualquiera suena caballo pero esa rima dice el Iluminado que tú a ti cuando él dice cuando él dice que se oquebo si fueran al concepto de lápiz yo dije que no yo no creo que él la está tirando a ti porque él está haciendo eso para el público eso es el público que está boceando al lápiz ¿tú me entiendes? claro yo digo eso no es directamente de Natán el Profeta no, no es directamente es indirectamente ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo ves tú? yo creo que sí yo creo que yo creo que la canción quizá quizá me esté equivocando pero creo que la canción me suelta un pal de rafagazo lo digo ¿pal? o sea no fue nada más uno sí, lo digo basado basado en que hace un tiempo en un podcast escuché a que la esposa de la hace comentarios sobre sobre mi persona de que de eso mismo del lápiz dije ¿cómo suben un cantante circular al altar? ¿tú me entiendes? y la gente boceando lápiz entonces yo bueno como son el pozo yo deduco que tienen la misma forma de pensar que puede ser que me equivoque que no sea así pero creo que sí pudo ser pero tú sabes uno de los panas míos de milicia desde que iniciamos esto yo conocí creo en el 2005 2006 ¿tú me entiendes? y si algo lo ha caracterizado porque él siempre ha dicho lo que piensa sin censura así que yo lo apoyo y si él ve en mí una conducta inapropiada yo no tengo problemas en que la diga problemas tengo que no me la diga a mí en privado ¿tú me entiendes? eso puede ser que eso te haya molestado esa parte no te haya dicho a este nivel de que yo estoy de mi vida no hay cosas no voy a decir que no hay pero creo que muy pocas cosas me pueden afectar ¿tú me entiendes? yo estoy yo estoy un tocho por loco yo estoy indestructible al nivel de madurez y conciencia que he alcanzado a través de los tiempos entonces mis amigos yo escucho cosas de mis amigos que me hablan me tiran y eso no eso no eso no me hace ni coquillas porque es que son mis amigos y yo de cierta manera entiendo la forma en que ellos piensan porque alguna vez pensé igual ¿tú me entiendes? entonces eso no no me afecta y yo me la vacilo la canción yo me la sé a mí me encantó la canción de los siete testigos netamente me la sé me se lo ponen porque me gustan son tigres que yo respeto en el rap lo respeto como persona también y yo tengo algo en mi vida feliz no sé si todo el mundo así mira te voy a decir algo yo respeto yo te tengo valor a la historia vamos a decir que hace 10 años feliz tú y yo vivimos una temporada difícil o bacana yo respeto eso y si hoy tú no quieres estar conmigo está bien tú no quieres estar conmigo está bien tenemos diferencias pero yo no te pierdo el aprecio claro por eso por ese tiempo ¿me entiendes? es como la gente por ejemplo hay gente que se hace un tatuaje de una mujer fulana terminan con la tipa y dicen que se lo borran ¿por qué te lo borran? es tu historia no te lo borres todas mis ex están aquí yo no borro fotos ¿me entiendes? ¿me entiendes? esto lo viviste ¿por qué te lo borras? claro o sea de yo hacer un tatuaje no que me voy a hacer un tatuaje pero vamos a suponer que yo me voy a hacer un tatuaje yo me pongo a porcento alto en la parda en grande pero ya tú no eres a porcento alto sí pero ¿y la historia? está ahí yo lo viví yo lo disfruté ¿entiendes? entonces yo le tengo mucho valor a lo vivido entonces con gente que yo haya vivido momentos de mi vida bacano luego pueden decirme lo que sea loco siguen siendo mis hermanos yo fui al concierto el party de los pentecostales al evento me vacilé al lápiz me encantó me vacilé varias presentaciones pero quedé como con quedé como con un deseo de ver una canción con Pérez yo pensé que tú me ibas a sorprender con él nos ibas a sorprender subiendo al señor Pérez en la tarima mira loco un sueño mío un sueño ahora él puede cantar nuevamente con a porcento alto con la tarima loco subí los cuatro de nuevo eso sería loco yo creo que yo yo me atrevo hasta llorar en la tarima loco la gente no sabe lo que era eso yo creo que esta generación no entiende lo que era eso cuando ustedes hacían su presentación que había una vaina que tú hacías con el feliz si 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 uno era uno era el diablo el diablo y uno es un cristal y que peleando con el diablo loco uno se le ha aprendido de ahí uno se le ha vuelto loco de esas presentaciones entonces al final terminaban con acuérdate si loco se levantaban estaban los lomos con las lágrimas la gente recibiendo a Dios no puedo contabilizar no para dame gloria pero no puedo contabilizar las almas loco que nosotros le hicimos confesión de fe loco eso era una locura porcento alto en verdad y para seguir con el tema de ahorita vi que me dijeron di que no porque en el concepto de Natán había mujeres con di que con polo chistito corto que se les veían el ombligo y baila ajá digo no me que yo opino de eso yo opino que eso es de excelente digo yo por favor que vaya mira tú sabes cuando yo me voy a sentir mal yo me voy a sentir mal cuando yo vea mujeres con falda larga y con vestido porque yo no estoy haciendo música para ellos yo estoy haciendo música para esa gente a mi concierto por favor no me vayan esas mujeres con falda larga y sin arete no vayan las que tienen arete pintalabios pantaloncito corto lléguenme así por favor la gente no entiende que tu concierto es de música rap porque tú eres rapero y todo el que consume en dominicana respeta a los cristianos pues mira en ese tema que tiro químico ahora el rap me habló que me hace una mención de aposento alto aposento alto porque había mucha gente que no son cristianos que posiblemente son hasta marihuaneros y de todo y estaban ahí disfrutando disfrutándose su concierto yo creo yo creo que posiblemente en república dominicana yo yo te entre los entre los cinco raperos más respetados obligado porque el lápiz lo dijo el lápiz me la dio muchachos ya después que el lápiz me la dio yo todo lo que dicen de mí me este tipo de preguntas normalmente se hacen de que cuando se está cerrando no necesariamente significa que estemos cerrando ahora pero pero con quien Natán dice me hace falta grabar con esta persona con nadie loco se lo dije hoy de hecho cuando estábamos juntos dije bueno yo tengo un problema actualmente que ya yo grabé con Redimido y grabé con lápiz eran como la gente que yo quería grabar después de yo grabar con ellos dos como que yo puedo grabar con las otras gente pero no dije que es un sueño loco y Vico sí no no me interesa grabar con Vico sí Natán como así no 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 me interesa el personaje loco mi sueño después de sentarme un día con el tipo y hablar agradezco a Funky que un día loco me hizo una videollamada con Vico sí Funky puede ser mi testigo yo estaba como un niño fue como la primera vez que vi a Lebron loco estaba como un niño grabando y yo hablando con Vico expresándole quien era para mí porque yo hay gente que yo le atribuyo quien soy porque la primera vez que oí una gente rimando palabras y me impactó fue Vico entonces si yo estoy viviendo de todo y fue porque un día Vico sí cogí un micrófono loco yo le hice una canción a tu homenaje a Vico durísimo pero no es que me interese grabar con Vico me interesa el personaje poder escucharlo conocerlo tú me entiendes yo soy un rapero que está comenzando y soy un hijo a mí me gusta esa expresión hijo del rap porque hay personas que se forman escuchando escuchando tú escuchas tanto consume tanto rap que tú terminas rapeando entonces yo estoy en ese momento ahora mismo me gustaría hacer música estoy viendo la generación de TikTok estoy viendo que estoy viendo todas las cosas que ofrece el mainstream hoy en día ¿qué consejo tú me das? está jodón está jodón está jodón bueno ¿qué te digo Félix? yo le aconsejaría a una persona y que quiera cerrar como te digo yo siempre le aconsejo a la gente que haga la cosa con las intenciones con las intenciones correctas pero también si podría dar un consejo es que encuentre luz en lo que está haciendo que lo que vaya a hacer le dé luz a la gente por ejemplo me marcó cuando tú ahorita me dijiste yo no quiero darle contenido basura a la gente yo quiero darle un contenido edificante aunque no me genere beneficio entonces eso me da a mí entender que Dios te va a bendecir porque él ya vio la intención de tu corazón entonces cuando la gente vaya a empezar algo un rapero lo que sea que trate de dar luz en eso que hace que sepa que lo que está haciendo va a ser de bendición para otra persona exactamente exactamente ¿tú crees que se puede ser rapero sin una causa? imposible loco imposible ser rapero sin una causa un rapero sin una causa es un rapero vacío humano es un rapero que cualquier lola lo mueve exactamente ¿tú sabes cuál es la grandeza de algo? malo que el tipo defiende una causa y tú sin ser cubano te apoya con esa casi real ¿entiendes? porque él cree en lo que está predicando entonces no, yo creo que un rapero sin una causa es un rapero vacío Dios mío Dios mío Natán son muchas cosas las que están pasando pero cuando Natán ve el futuro ¿qué está viendo ahora mismo? ¿qué está viendo? ¿dónde se está visualizando? ¿quién yo? sí no, porque si tú me preguntas a mí yo te voy a hablar de una manera muy ególatra no, porque ¿qué importa tú seas ególatra? yo me visualizo como G-O ¿cómo es? ¿cómo? A-T Go el racritiano el Go el Go o sea, tú sientes es como Baboni tiene una rima que dice no me acuerdo en qué canción pero él dice como que cuando Yankee se retire vamos a switchear es como Yankee es el número uno del reggaetón cuando él se retire pues yo voy a ser entonces el número uno ¿tú sientes algo parecido cuando cuando Redimido se retire? no, no o sea you're the next no, no, no no, no no puedo no puedo nunca loco tocar al ungido de Dios loco yo creo que que ojo Redimido nunca se va a retirar escúchame por más que yo alcance yo no voy a tener los méritos de Redimido vamos a hablar de méritos ¿por qué? porque él es bionero loco porque la primera vez que yo oí racritiano cuando Redimido hizo un CD original así original con librito yo no grababa ni en mi casa con el Kule D entonces no, no, no los méritos de él yo nunca lo voy a tener ahora sí yo creo que yo puedo a nivel del rap cristiano alcanzar un nivel en que en que se me ponga así como que se pueda decir no, este tipo fue el mejor de todos los tiempos de hecho para que la gente sepa la frase legendary la vengo diciendo desde hace tiempo es para creérmela yo mismo wow porque en verdad en verdad si tú te pones a calcular yo no no tengo no tengo la fuerza para decir que soy leyenda o creo yo todavía tú me entiendes leyenda que leyenda pero yo sí yo te veo como una leyenda pero yo lo vengo diciendo para creérmelo yo mismo para mandarle un mensaje al mundo de los espíritus y que todas las cosas se muevan a mi favor para lograr ese objetivo ¿Redimido de verdad te filmó? él me filmó sí, sí, sí él me filmó él me filmó un papel que yo te diré mira no, es que no yo no yo no ando buscando film yo no no me filmó eso nosotros en chicha en chicha en chicha Natán ya para para ir cerrando esta pregunta es picante yo opino ey loco dame una opinión sincera mano con esta vaina que te voy a preguntar dale yo opino que ya hay que legalizar la tiradera cristiana ya hay que normalizarla es la palabra ya normalizala hubo una falta de respeto como hermano yo no tengo falta de respeto a nivel de que cosa delicada como ya se está haciendo pero no voy a llegar ahí pero a nivel de habilidades yo te voy a enseñar que tú que tú no corres cuál es por eso no tiene nada de malo mira loco yo no puedo mentir ante las cámaras no puedo mentir delante de la presencia ey viva Jovem cuya presencia es toda amo las tiraderas a mí me encanta amo las tiraderas lo que pasa es que si yo lo pongo en contexto tú dices ¿por qué tú no haces tiraderas Natán? digo porque somos del mismo equipo que yo te voy a decir que yo predico a Jesucristo más que tú en más lugares que tú es que hay una hipocresía en eso te voy a explicar termina tu concepto no no dale porque ese es mi único punto pero de que me gusta me encanta loco es que hay una hipocresía en eso del 325 hasta la fecha los cristianos nos hemos vivido matando por creencia los calvinistas mataban a los anabautistas le quitaban la vida lo mataban lo menos que ellos no lo ponían en rima no lo ponían que ellos oye que ellos es hasta noble es hasta lindo que yo lo hagas rimando que haga arte como es lindo los bautistas le iban tirando a los pentecostales los pentecostales le iban tirando a los bautistas los adventistas le iban tirando a los pentecostales y a los bautistas por el domingo entonces ya estamos ahí lo único que falta es que lo ponen en rima lo que pasa es que tú sabes que los raperos nos dan como gentiles y publicanos si nos ponemos a tiranos ahí es aún peor pero que yo creo que ya que hay mérito para eso que ya se puede hacer y que dentro y que al final es más voy a comenzar a poner la regla del juego al final ok vamos a hacer una tiradera pero después vamos a hacer un tema juntos ya eso es un tema juntos nos tiramos nos coordinamos ok vamos a tirar y después vamos a hacer un tema juntos en bacanería fuera bacano de Demiótica del Rao fuera bacanísimo verdad de Demiótica del Rao no me encantaría loco aquí es el primer se normalizó aquí es el primero que Natán el primer talentista al fin y le voy a tirar un flujo le voy a tirar al peor le voy a tirar al peor le voy a tirar al peor que duro Natán gracias por estar aquí quiero agradecer de manera muy especial a a a a uno de los nuestros patrocinadores para estar aquí Héctor ya en España el mejor la cabra la cabra de la migración el mejor de todos los tiempos Héctor ya en España Pablo Green en las cámaras y el audio gracias por la colaboración esto es picante es prolificante suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido Natán el profeta en la casa Legend David el jugador franquicia ya ustedes lo saben bendición gracias 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 Gracias.